No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era tortolito, no queda bien ver Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo están esos cuerpos novedosísticos? Esta vez os traigo un mini avance De una cosita que me trae un poco loca Sabéis que a mí no me encanta un neceser de Mercadona, ¿verdad? A mí no me encanta Ahora mismo tengo en la cama y yo no sé Para poder grabar he puesto cosas encima de la cama Y yo no sé la cantidad de neceseres que tendré de Mercadona Es que son mis favoritos, ya lo sabéis Y no es ningún misterio ni ninguna rareza ¿Cuántos días este lo tengo con accesorios antiguos y vintage del pelo de Mercadona? Que no sé por qué Mercadona dejó de traernos accesorios del pelo En fin, si queréis saber la que se avecina en cuanto a neceseres Para antes de Navidad en Mercadona Que os cuente un poquito Un pequeña pincelada de los neceseres que van a llegar a Mercadona Más algunos lotes infantiles Tengo entendido que también van a ir llegando progresivamente a Mercadona Si queréis pasar un reto entretenido Un rato entretenido y que Estrella os cuente las cosicas Vamos con el vídeo y dentro vídeo Bueno, pues en concreto, según yo tengo entendido Van a ir viniendo cuatro neceseres nuevos Lo que pasa es que hay tres que aún tardarán Parece ser un poquito más Yo os iré informando de precios Sabemos ya más o menos los precios de Mercadona De neceseres grandes, medianos y pequeños Los que son Pero el más grandecito parece ser que va a llegar prontito No sé bien si la semana que viene aún O a la otra Pero bueno, yo os iré avisando en el canal Lo único que quiero avisaros con mucho cariño Y mucha alegría mercadonística De que se vienen neceseres nuevos de nuevo Si a mí va muy mala mía neceserística Ya lo sabéis Y me encantan Y más viniendo épocas navideñas Que tienes que hacer algún regalito Los puedes rellenar con cositas Bueno, se viene un neceser Más grandecito No sé bien aún si es grande o mediano Pero parece grandecito De chupa chups En color un rosas y fucsia precioso Y es un neceser que se abre Rollo este Que este ya no recuerdo Si lo tenéis decírmelo Que yo lo tengo colgado Detrás de la puerta del bate Un neceser rollo este Que este también es un neceser Mercadonístico, ¿vale? Este neceser yo tengo Mercadonístico Neceseres para aburrir Que es así Que se despliega Lo único que en vez de dos bolsillos Que yo tengo aquí de todo Gomas de pelo Los de limpiar poros de la nariz Aquí tengo cepillos de cara Cepillos de uñas Una pinza de pelo Bueno, esto variado, ¿vale? Llevar aquí un departamento Con cremalleras Neceser que os digo Que es de chupa chups Como os digo Rosita fucsia Y luego por aquí abajo Lleva otro departamento, ¿vale? Ese es el primero Que parece que ese Se va a adelantar En referente a los otros tres Este neceser para mí es vintage Y le tengo un amor Increíble Pero ya os digo Que el que va a venir También se despliega Así de este rollo, ¿vale? Para que tengáis una idea De cómo va a ser el neceser Un rosa así chilloncito Rosa bastante fuerte Luego tiene como un cierre Que tú lo enganchas Una maravilla Un neceser Que hay que tener Sí o sí Y ese Pues se va a adelantar Un poquito Luego ya los usos Que le vayamos a dar Son más personales Pero un neceser multiusos Tú Yo os digo que este Lo tengo detrás De la puerta del baño Y está ya viejecete Y luego tengo detrás De la puerta del otro baño Uno de Hello Kitty De este estilo Estos creo que son de Mercadona Y el de Hello Kitty Si no estoy mal también Luego se vienen Dos más pequeñitos Que uno es así Con el fondo clarito Blanquito Crudito Y lleva la cremallerita Negra Parece negra Y luego con Leopardito Leopardito Pero de colorines Así de estos De colorines Así print animal De estos morones ¡Oh! Que ansia viva Por el amor de Dios! Y este si será de los pequeños Pues será el precio de los pequeños Ahora mismo no me acuerdo Pero voy a buscar Los precios de los pequeños Y más o menos Por ahí andarán los tiros Y adiós Y cuando sepa fechas Precios Os avisaré Para que os preparéis Elijáis el que más os gusta O como yo Buenamente Como no son muchos Que son cuatro Si puedo Y me lo puedo permitir A mí Me encantaría tener los cuatro Pero para que os voy a decir Que no me encantaría tenerlos Si sabéis que soy una ansia viva Con esto Que me gusta muchísimo Acesorios del pelo Necesarios Que novedad Mercadonística Estrella no le gusta Decídmelo En plan que no me guste Que no me funcione Una vez la tenga Eso ya os lo diría Pero que gustarme Cuando sale probarlo A mí sabéis que me encanta Luego vendrá uno Como con tachuelas Yo todas las imágenes Que os estoy poniendo Aclaro que no son Las reales del necesario Que son Mi imagen ejemplo Cuando yo sepa más Y os pueda avanzar algo más Os lo pondré en el canal Pero tenía muchísima emoción De contaros Lo de los cuatro necesarios Y por eso os traigo el videíto Para que vayamos abriendo boca Y creando el ansia viva Típica Mercadonística Que sabéis que a mí Otro misterio no es Que me gusta mucho crear Porque me encantan Las novedades de Mercadona Ya lo sabéis Bueno viene uno Con una estrella Valgar a redundancia Como a mí no me gustan Las estrellas Todas y con tachuelitas Negro y es rollo Bolso de mano Vale Si encuentro alguna imagen Ejemplo que se le parezca Yo os voy a poner por aquí Vale Bueno pues también va a llegar Un neceser de Snoopy Parece ser Blanquito con Snoopy Como con un casquito Que está así sentadito Rollo Snoopy Cuando va en un coche Creo que se pone Ese tipo de casco Es que yo no he sido muy seguidora De Snoopy Vale Y es así color marroncito Que marroncitos diría yo No sé Camel O un poquito más clarito Y lleva así como cuadritos Y pone Snoopy Y es Este creo que será mediano No sé Yo creo que sí que va a ser mediano Y muy chulo Y la cremallera Andorrao Un neceser de Snoopy Vale El de Chupa Chups El que os he dicho De la estrella El de Leopardo Multicolor Locura máxima Se avecina Mercadonística No os digo nada Y lo digo todo Ponerme si alguno Ya ha llamado la atención Porque yo quiero ir Sabiendo en comentarios Vuestras opiniones Varias y dispersas Y diversas Claro que sí Estrella sabe que le gusta Saber como siempre Vuestras opiniones Bueno y también parece ser Que antes de navidad Van a llegar unos tres lotes Infantiles Vale Aún no tengo mucha más Información Pero cuando sepa más Que yo me enteré De alguno más Fechas etcétera Os iré contando Dos de niño Y uno de niña De momento no sé más Dos lotes de niño Uno de niña Pues vienen muy bien Y más habrán épocas Que se acercan navideñas Papás noeles Reyes etcétera Pues si os gusta Alguno de estos lotes Pues lo podéis tener guardado Y luego ya Cuando se acerque La fecha de dárselo A los nenes Pues se enrolla Y se regala Y quedas tan divinamente Con un lote Mercadonístico Que yo sabéis Que colonias de estas De los lotes Tengo uso muchas Con mis hijos Para el cole Para todo Me gusta Cuando les duche Un poquito por la ropita Pues si Pues si Para que voy a decir que no Si sabéis que es que si Si os las enseño En productos terminados Y os las enseño En todos mis vídeos Entonces lo sabéis Si os requiere simplemente Un mini videito Hoy Para recordaros Para recordaros Que esperemos con ansia Viva y mucha emoción Y mucho amor Estos necesarios De Mercadona Y estos lotes Con brazos abiertos Come on with me With me With me With me Forever Forever Para mi Forever 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 Y para my house Y para mi casa En fin Se os requiere Espero haberos hecho Un poquito De compañía Un poquito De ameno el día Como siempre Estrella es lo que quiere Y lo que pretende Sabéis que se os requiere Nos vemos en el siguiente vídeo Que espero que sea muy pronto Y Chao